Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Estamos aquí en el programa La Fe que busca entender. Aquí nuevamente con el pastor Abraham y el hermano Samuel, que vamos a hacer preguntas y respuestas acerca del tema objeciones a la fe. Vamos a ver puntos, grandes puntos, que son objeciones ateas, objeciones musulmanas, objeciones de los testigos de Jehová, objeciones arminianas y para terminar, objeciones liberales. Cada vez que vamos a terminar un primer punto, van a poder hacer preguntas para poder concluir la primera objeción, que es objeciones ateas. Entonces, vamos a empezar con nuestra primera pregunta, que es una afirmación, que dice, Dios es el producto de nuestra imaginación. ¿Qué nos pueden decir acerca de esta afirmación, hermano Samuel? Sí, es cierto que varios ateos, pensadores, ateos han afirmado de que Dios era el producto de nuestra imaginación, tal y como, por ejemplo, Santo Claus, Papá Noel y el ratoncito. Todos esos son productos de la imaginación popular. De la misma manera, algunos piensan que Dios es el producto de nuestra imaginación. Algunos de ellos, quizás uno de los más famosos fue Freud, Sigmund Freud, el padre de la psicoanálisis, que él decía claramente de que Dios era el producto de nuestros temores infantiles proyectados en un ser que llamamos padre. Karl Marx, también comunista, decía de que la religión es el opio del pueblo y que otro Feuerbach que decía de que Dios es todas las características buenas del ser humano proyectado a un ser que es llamado Dios. En otras palabras, Dios es una imaginación. Y yo diría simplemente lo que decía Alistair McGrath, un apologista inglés de la Universidad de Oxford. Él decía de que un Dios producto de la imaginación humana o de la razón humana lleva a un Dios pequeño porque el ser humano es muy limitado. Pero si Dios es limitado, entonces no es Dios, es lo primero. Segundo, C. Lewis decía, Dios no puede ser el producto de mi imaginación porque para nada Él es lo que yo pudo imaginarme de Él. Es decirle que Dios es demasiado complejo, demasiado grande en sabiduría, en atributos como para que llegue a ser el producto de la imaginación humana. Terminaría diciendo esto. Hay dioses de la imaginación humana. Esos dioses son los dioses de la mitología griega, egipta y romanas. Todos se parecen y en este punto se parecen. Primero en la cantidad de dioses. Segundo, en que los dioses que ellos adoraban tenían características humanas. Eran borrachos, adúlteros, fornicaban, en sí vivían como seres humanos. En cambio el Dios nuestro es un Dios que es del todo separado de nosotros. Es otro. Así lo decía Karl Barth, Él es el gran otro que no se puede asemejar al ser humano. Entonces, el Dios bíblico al menos, Dios bíblico, tiene características que van mucho más allá de la simple imaginación humana. Gracias hermano. Pastor, ¿quiere...? Bueno, hay elementos también que pueden sumarse a ello y es los descubrimientos científicos que todo científico honesto va dándose cuenta que el universo ha sido una creación, un diseño inteligente y por ello diferentes leyes, ya sea cosmológica o teológicas o termodinámica, nos van dando la evidencia de que Dios, de que hay un creador, hay un causante de las causas. Y de la parte científica, como digo, quizá no podemos entrar en detalles, pero es importante que podamos adquirir algunos libros con respecto a científicos cristianos que honestamente llegan a conclusiones de lo que la misma Biblia dice con respecto de que hay un Dios. Ellos no le llaman quizás Dios como nosotros le llamamos, pero al ver la creación y, como decía, todas aquellas leyes que abadecen a esta creación, por ejemplo, John Lennox, él es matemático en Oxford, en Inglaterra, y él ha llegado a esa conclusión, le ha ayudado su ciencia o la ciencia que él ejerce, para poder entender de que hay un diseño inteligente y de que Dios es la causa de las causas, que no puede haber otra manera de explicar la creación. Gracias. Próxima pregunta es la siguiente. ¿Acaso necesito de Dios para hacer el bien? Cuando hablamos de el bien, ¿cómo dice la pregunta? ¿Acaso necesito de Dios para hacer el bien? Bueno, cuando hablamos de bien, estamos hablando de algo que realmente tendremos que ir un poco más allá de decir qué es el mal. Como decía un escritor, el mal es, obedece a algo, el mal no es algo en sí, sino que el mal obedece a, por ejemplo, él daba el ejemplo de, 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 de un, de un árbol que se pudre. Si hay pudrición es porque hay un árbol. Si hay un diente que se, se destruye es porque hay, eh, cario. Entonces, eh, el mal obedece a un, a una, a una respuesta de, de, de algo que se está corrompiendo o que se ha corrompido. Entonces, cuando el hombre, el ser humano, eh, hace el mal es porque está obedeciendo precisamente a ello, a una, a una, a una degradación de algo que está bueno. Y entonces, eh, el mal que Dios, o el bien, perdón, que Dios pide, el hombre no lo puede hacer. Es decir, que el hombre puede hacer cosas buenas, filantrópicas, pero el hombre no puede llegar a hacer el bien, eh, moral que Dios demanda o el estándar que Dios demanda, porque precisamente, eh, hay una corrupción en él que no lo deja, eh, alcanzar ese bien. Eh, Pablo dice que ninguno hace bien en Romanos. Entonces, eh, el bien, el bien que Dios demanda es imposible que, que podamos hacerlo a menos que Dios arregle el problema de esa, de esa corrupción que, que ha ido, que se ha metido en el ser humano. Es decir, Jesús dijo, ustedes siendo malos saben dar cosas buenas. Es decir, que sin Dios nosotros podemos hacer el bien, en cierta medida. Lo, en lo que necesitamos a Dios es, para explicar lo bueno y lo malo. O sea, una persona atea que dice, yo no necesito a Dios para hacer el bien, entonces, no está negando la existencia de Dios, sino que está diciendo que, o sea, la pregunta que yo le haría es, está bien, no necesitar parte de Dios para hacer el bien, pero sí lo necesitas para saber qué es bueno y qué es malo. El número, lo número uno. Número dos, yo diría que sí puede hacer algunos bienes, pero no todo el bien que es llamado a hacer. Y tercero, de que el bien es cuando las cosas son hechas para la gloria de Dios. Y cuando esas cosas no son hechas para la gloria de Dios, entonces uno no puede decir que ha hecho del todo el bien. Así que esas tres respuestas diría yo, que quizás no necesitas a Dios para hacer el bien, pero sí lo necesitas para saber qué es bueno y qué es malo. Lo segundo es que puedes hacer algunos bienes y no todo el bien. El tercero es que incluso el bien que haces debe ser hecho para la gloria de Dios, si no, no puede considerarse del todo un bien. Dentro de las confesiones de fe, entre ellas está la de Westminster, reformada. Es muy interesante donde hay precisamente, y yo creo que en los tiempos que vivimos tales enseñanzas como las buenas obras, se han dejado de lado cuando ha dicho una enseñanza doctrinal que las buenas obras no pueden ser catalogadas buenas obras a menos que llenen ciertos requisitos bíblicos. Es decir, no toda buena obra que hace el ser humano, o incluso el cristiano, da gloria a Dios. Hay elementos que deben conjugarse para que esa buena obra pueda ser, se califique como una obra que va a dar gloria a Dios. Entonces, yo pongo en desafío, si a lo mejor quizás alguien que no está escuchando de otra iglesia, si realmente, por ejemplo, en su iglesia enseña lo que son las buenas obras, que es una doctrina bíblica, si califica o no califica como buena obra, porque la Biblia lo muestra cuáles son. Y creo que en muy pocas situaciones dentro de las iglesias, se da eso de hacer el bien, o si califica ante Dios como bien. Como bien. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo para que entendamos un poco. Por ejemplo, en el caso de alimentar a los niños, darle a comer a los niños en los países pobres, ¿eso está bien o está mal? Bueno, ante los ojos de los hombres está bien, y ante los ojos de Dios, ¿está bien o está mal? Ahí está el punto que todo así, dice Pablo, dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, para honrar a Dios. Y cuando no califica que es para la gloria de Dios, ahí es donde Dios no lo considera, en el estándar del bien que Él, como lo ve, no lo considera como un bien que sea bíblico, sustentable por la palabra de Dios. Y por eso es que hay personas que piensan que están haciendo el bien, incluso Jesús en el sermón del monte, creo que dijo, cuando tú invites a comer a alguien, invita a alguien que no te pueda devolver. Entonces ahí está hablando, está dando un estándar del bien a los discípulos. Pero hay gente que invita a comer a la gente porque le sobra. ¿Está haciendo un bien? Sí, pero ante Dios no. No califica. Y aparte que dentro de la Escritura, dentro de las confesiones de fe también tenemos que el hombre fue creado para la gloria de Dios y que todo lo que él va a hacer, lo debe hacer para la gloria de Dios. Sea que vivamos, sea que muramos, somos de Él, todo lo que hacéis de hecho y de palabra, hacéislo para la gloria de Dios. Tiene que calificar dentro del estándar bíblico. Entonces, para los que acaban de conectarse, repito, estamos viendo objeciones ateas. La próxima pregunta que creo que muchos ateos hacen es, ¿por qué Dios no detiene el mal en el mundo? Hermano Samuel. Hay alguien que dice que por qué no suben el volumen un poco más. Si hay volumen hay que subirlo. El del teléfono. No. Hay que hablar más fuerte entonces. Ok, entonces repito la pregunta, por si acaso. ¿Por qué Dios no detiene el mal en el mundo? Yo diría que Dios ha dado medios para contrarrestar el mal. Uno de esos medios, por ejemplo, es la ley. Los diez mandamientos, por ejemplo. Dios dice en su palabra, no robarás, no adulterarás, no mentirás. Y si tan solo respetáramos esa ley, entonces el mal sería detenido en el mundo. Entonces Dios ha dado la responsabilidad al ser humano y la ley, que para eso sirve, para detener el mal. Ese es el número uno. Pero cuando el ser humano no obedece esa ley, entonces el mal se hace más grande. Vemos que la ley no es un impedimiento a la libertad, sino una protección en contra de la maldad. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿por qué el ser humano no obedece la ley de Dios para poder dejar o para poder impedir que el mal aumente? Por ejemplo, me gustó una imagen que he visto, por ahí, que dice, ¿por qué Dios no envía científicos para contrarrestar el COVID-19? Y la imagen responde diciendo, que Dios dice, yo los he enviado, esos científicos, pero ustedes los han abortado. ¿Cuántos millones de niños han sido abortados y siguen siendo abortados? Y dentro de ellos, ¿usted no cree que habría científicos? ¿Habrían médicos? ¿Habrían personas capacitadas para hoy ayudarnos? Entonces, nosotros, por un lado, no queremos a Dios, no queremos su ley, no queremos sus recursos, y por otro lado, sí queremos que Él detenga la maldad. Una contradicción humana. Si nosotros le pedimos a Dios que Él cese la maldad, Él ya ha hecho lo suficiente, digamos, para que nosotros podamos hacerlo. Ahora, si nosotros no podemos detener la maldad con lo que Dios nos ha dado, cumplir su ley, por ejemplo, entonces significa que el mal que queremos que Dios detenga no está en el mundo, ni en el otro, está en mí. Pero si Dios detiene el mal en mí, tiene que destruirme a mí, para que yo deje de hacer el mal. Entonces, la pregunta que dice, ¿por qué Dios no detiene el mal? Cuando uno va a su conclusión lógica, es por qué Dios no me destruye a mí. Y si Él no lo hace, es porque, como dice Pedro, Él es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Y una persona arrepentida, es una persona que lucha en contra de la maldad. Entonces, termino diciendo, la pregunta será al revés. No es por qué Dios no detiene el mal, sería por qué el hombre sigue en su mal. La maldad es la ausencia, o la privación del bien. Y es lo que dijimos al principio, de que si hay un bien, si hay bien, si existe el bien, y el bien no se está haciendo, es porque se ha corrompido. Y quien se ha corrompido, como decía Samuel, pues es el ser humano. Entonces, el ser humano, hay que entender esto, que el pecado no es algo que anda por ahí dando vuelta. La desobediencia a Dios es algo que es, es propio del ser humano. Entonces, el mal lo produce el ser humano. Entonces, el ser humano, el que debe, como dice Samuel, ser, debería ser destruido, para que entonces se acabe la maldad. Y por otro lado, por ahí vi una ilustración de un, creo que muchos lo han visto, de un peluquero, que corta el pelo, y ese hombre debe ser peluquero, porque hay tantos hombres, que tienen tanto pelo, y no se lo cortan, porque no van al peluquero, pero el peluquero existe. Y en este caso, pues Dios ha dejado las leyes, que Él, quiere que acatemos, y que le hagamos caso, y el resultado, de no hacerle caso, es el caos, que ha vivido la humanidad, hasta el día de hoy. Y seguirá viviendo, porque va a seguir viviendo así, el hombre es terco, el hombre seguirá, en ese mal. Gracias. Aquí tengo, una afirmación, que es la siguiente, es imposible, probar la existencia de Dios. Sí, es imposible, probar la existencia de Dios. Yo diría, yo respondería con otra afirmación, es imposible, no probar la existencia de Dios. O sea, ¿cuáles son, ahí lo que está implícito es, qué es lo que es posible probar, y qué es lo que se necesita, para probar algo. Yo diría que, muchas veces, empleamos mal las palabras. Probar algo en ciencia, no requiere, los mismos instrumentos, que probar algo en filosofía, por ejemplo. En ciencia, para probar algo, se necesita la experimentación. Por ejemplo, yo quiero probar, que el jabón, flota en el agua. Entonces, voy a ir a mi laboratorio, voy a poner una vacina de agua, y voy a poner, a cierta temperatura, y voy a poner el jabón. Y lo voy a repetir, una, dos, tres, cuatro veces, hasta mostrar, que realmente, el jabón, flota. Entonces, por medio de la experimentación, es que se prueban las cosas, en ciencia. Pero en filosofía, es diferente. Se usa lo que se llama, los, los principios primeros, que son las leyes, de la lógica. En filosofía, y en ciencia, se prueban las cosas, de manera diferente. Dios no puede ser probado, con el método científico, porque él es espíritu. Entonces, él no puede ser medido, mesurado, él no puede, no podemos encerrarlo, y estudiarlo, no se puede, porque él es espíritu, y además, es infinito. Entonces, no se puede usar, el método científico. Pero, hermanos, sepan, hay muchas cosas, que no se pueden probar, por el método científico. Muchas cosas, que no se pueden probar, con el método científico. Por ejemplo, yo no puedo probar, con la ciencia, el pasado, la misma ciencia, no la puedo probar, porque ella se basa, en axiomas, no puedo probar, con la ciencia, fíjense, la ciencia, ni siquiera puede decir, que ella es, la verdad. Me explico. La ciencia, no puede decir, que ella es, la que detiene, el mejor método, porque repito, el método científico, es la experimentación, pero, ¿cómo puedo experimentar, la ciencia? Si no, con la ley, que la ciencia ya cree. Entonces, la ciencia a sí misma, no se puede probar, a sí misma. Otras cosas, en el ámbito, de la filosofía. La filosofía, que aunque no sea, el método científico, sí puede probar, ciertas cosas, pero también, puede probar, cosas que no existen. Un ejemplo, científicamente, no se puede comprobar, que un círculo cuadrado, existe o no existe. Eso es en el ámbito filosófico. En la filosofía, usted dice, una contradicción, entonces, usted sabe, que ha caído, en un absurdo, y por lo tanto, el absurdo, es imposible. Hay una ley, en lógica, que dice, A, no puede ser, no A. Laura, no puede ser, Laura, y al mismo tiempo, no ser Laura, porque eso sería, una contradicción, una imposibilidad. Otra imposibilidad, por ejemplo, yo no puedo decir, Laura está aquí presente, y Laura está, en China presente. Es una imposibilidad, es una contradicción, por lo que, en filosofía, se puede comprobar, que ciertas cosas, no existen, pero también, se puede argumentar, que otras cosas, si existen, con buenas razones, hay buenas razones, para creer ciertas cosas, en la filosofía, es lo que se usa, el método lógico, en ciencia, el método de la experimentación, pero el método científico, que hoy es el, la madre de las verdades, se considera la ciencia, como el dios, del ser humano, no se puede probar, todo, en ciencia, no se puede probar, la historia, en ciencia, entonces, no es bueno, usar el método científico, para probar a dios, pero si se puede usar, el método filosófico, para hacerlo, y en esta área, hay muchos argumentos, que pueden, probar, o evidenciar, la existencia de dios, y la ciencia, la verdadera ciencia, decía, un sabio, de alej, de acerca de dios, y el proverbio, de la biblia, dice, que dios vela, por la ciencia, hermanos y amigos, estamos llegando, a la última pregunta, de estas objecciones ateas, repito, si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer, en el comentario, y así, voy a poder, hacerla, a alta voz, y, preguntar al hermano Samuel, y al pastor, última pregunta, es, la religión, ha matado, a miles de seres humanos, ¿en qué podría ser, llamada divina? Bueno, creo que vamos a empezar, respondiendo, esta pregunta, diciéndole, a los evangélicos, cristianos evangélicos, que, la palabra religión, no es negativa, en el libro de Santiago, el epístolo de Santiago, Santiago, habla acerca, de la religión verdadera, nosotros tenemos, una religión, y una religión, que se llama, la religión cristiana, religión cristiana, nosotros somos, crente religiosa, que tiene una religión cristiana, la, otros son, la religión budista, etcétera, nosotros somos, la religión cristiana, ahora, en sí, la religión, eh, eh, en su, en su, yo diría, en su, en su esencia, como la palabra de Dios, lo presenta, eh, es buena, el hombre, la ha corrompido, eh, la religión, ha caído en manos, la religión cristiana, ha caído en manos, de gente, que ha, eh, traído, eh, mucho dolor, y mucha muerte, al nombre de Dios, entonces, eh, eh, lo que pasó, yo diría, unos 200, o quizás, 300 después de Cristo, fue que a Dios, o a Jesús, lo sentaron, y pusieron en el púlpito a los hombres, y ello, eh, ayudó a que la verdadera religión cristiana, se desviara totalmente, eh, de lo que realmente, o genuinamente es, entonces, creo que el otro día, ya respondimos algo acerca de eso, que la religión era el opio de los pueblos, creo que lo habíamos dicho, pero, eh, en realidad, la religión cristiana, es, revolucionario, la religión cristiana, te ayuda a pensar, la religión cristiana, te ayuda a superarte, la religión cristiana, te ayuda, a amar al prójimo, te enseña, a amar al prójimo, a amar a Dios, la religión cristiana, eh, te ayuda, y te pone en el corazón, el no odiar, el no robar, el no matar, el ayudar al prójimo, incondicionalmente, el respetar las autoridades, el orar por ellas, eh, y etcétera, 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 si eso es malo, entonces, eh, que bueno, la verdadera religión, te ayuda, a superar, y a revolucionar el corazón del hombre, la, 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 cuando la religión verdadera, cae en manos de hombres, y ya no es Dios, quien la maneja, entonces, eh, como todas las cosas, eh, los seres humanos, son expertos, en, eh, cambiar las cosas, para el bien propio, y para, eh, ganancia propia, eh, esa objeción, es particular, porque dice, la religión, ha matado a miles, de seres humanos, en que podría ser buena, pero fíjense, un ateo, que afirma eso, es totalmente contradictorio, en este punto, él, se cataloga, como un ser, moral, que es capaz, de decir, que es bueno, y que es malo, pero para decir, que es bueno, y que es malo, se necesita una ley, absoluta, porque si no, viene a ser algo relativo, si quizás para ti, sea malo, pero para otro, es bueno, que la religión haya matado, pero si estamos de acuerdo, que es algo malo, significa que algo absoluto, dice que es malo, entonces, si él niega, la existencia de Dios, él no puede juzgar, que la religión, haya hecho mal, número uno, número dos, los primeros en decir, que los cristianos, en este caso, porque es lo que nos interesa, hayan matado injustamente, estamos de acuerdo, es más, son culpables ante Dios, quien dijo, no matarás, número uno, número dos, Jesús dijo, el que espada mata, espada morirá, número tres, él dijo, cuando te golpeen, en una mejilla, tú da la otra, entonces, el fundador del cristianismo, puede decir, no han hecho bien, porque él mismo dio esa ley, pero el ser humano, que no cree en Dios, no puede objetar nada, porque para él, la moralidad, es algo subjetivo, entonces, los religiosos, podrían decir, por razones que son mías, quise matar, y para mí es bueno, porque me juzgas a mí, ¿entienden? entonces, se puede invertir la pregunta, y terminé diciendo lo siguiente, que no es cierto, que la religión, ha matado millones de seres humanos, eso es falso, en cambio, el comunismo, si lo ha hecho, en la Unión Soviética, más de, entre 60 y 70 millones, en China, también, millones de muertos, entonces, ¿qué se quiere probar? que porque matan, es malo, entonces, el comunismo es malo, el imperialismo es malo, la monarquía es mala, porque también mataron, vivieron guerra, ¿qué es bueno? finalmente, no son los sistemas los buenos y los malos, como decía el pastor, es el ser humano, quien, quien toca, cuando toca algo, el ser humano, lo contamina, sea el aire, el agua, la tierra, la religión, entonces, por más que la religión haya sido mala, o mal practicada, y es cierto, no significa que en sí misma sea falsa, entonces, ¿en qué es divina? en que justamente, contradice, y va en contra de las personas que usan la religión, para matar, gracias, les dejo un minuto, si tienen alguna pregunta, hermanos, o amigos que están viendo, para preguntar acerca de las objeciones ateas, estaremos viendo luego, objeciones musulmanas, entonces, por el momento, tenemos un saludo, hermanos, Dios les guarde, de nuestro hermano Julián, tenemos a la hermana Claudia, buenas tardes hermano, Dios les bendiga, tenemos a nuestra hermana Cristina, que nos dice, Dios les bendiga hermanos, tenemos a nuestra hermana, muy querida hermana Marta, que nos dice, bendiciones hermanos, tenemos a nuestra hermana Vilma, Dios les bendiga mis hermanos, tenemos a nuestra hermana María, que nos dice, Dios les bendiga hermanos, un saludo, nuestra hermana Angélica, amén, buenas tardes pastor, hermanos, buenas tardes, tenemos también a nuestro hermano Alejandro, podría ser una buena obra, todo aquello que glorifica a Dios, y con un interés, hacia los otros, sin buscar nuestra gloria, amén, tenemos a nuestra hermana Silvia, que nos dice, que el volumen estaba, ok, voy a ver si hay preguntas, acerca del primer tema, nuestro hermano Juan José, un hombre ciencia decía, poca ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca, los científicos que estudian a fondo, un campo y profundizan, se dan cuenta que tienen que haber un creador, un diseñador, por lo tanto que tiene que haber un Dios, es por eso que hay científicos como Francis Collins, que estudia el genoma humano, y que son cristianos, sí es cierto, Francis Collins, él es un eminente científico en Estados Unidos, incluso ha repetido su presidencia, en la academia científica americana, existe, Paul Kingon, en Inglaterra, antes el pastor citaba John Lennox, él tiene tres doctorados en filosofía de la ciencia, existen muchos científicos que son cristianos, aquí en Francia, André Eguen, también que estudia el genoma, un gran científico que quizá Dios mediante algún día traemos, podrámos traer a la iglesia, para que él pueda compartirnos un poco acerca de la ciencia, y de las escrituras, cómo van combinadas. Ok, Entonces pasamos a las siguientes objeciones musulmanas. Primera pregunta, si Jesús es Dios, entonces, ¿por qué es que no sabía todas las cosas? Si Jesús es Dios, ¿por qué no sabía todas las cosas? Sí, es una objeción musulmana, en un debate aquí en Francia, hubo una vez un musulmán, quien llamó adelante a un espectador, y le dijo, ¿eres tú cristiano? Entonces él respondió que sí, y fue que ahí que el musulmán le dijo, bueno, Dios lo sabe todo, ¿verdad? Sí, Dios lo sabe todo. Jesús es Dios, sí, Jesús es Dios, y cómo me explicas que Jesús dijo, que él no sabía la hora de su regreso, en lo que dice Marcos, en cuanto a la venida del Hijo del Hombre, no lo saben ni los ángeles, ni el Hijo del Hombre, sino solamente mi Padre que está en los cielos. Entonces, sí, Jesús es Dios, porque no sabe la misma hora de su regreso. Entonces, no lo sabe, es porque no es Dios. Sin embargo, no es una objeción verdadera, porque es una mala comprensión de lo que es, de quién fue Jesús. Jesús no fue meramente un hombre, y no fue solamente Dios, sino que es Dios hombre. Jesús obtuvo y tuvo y tiene todavía las dos naturalezas humana y divina, y tiene todas las características de la naturaleza humana y todas las características de la naturaleza divina. Por ejemplo, Jesús es Dios, significa que Él todo lo sabía. Él sabe los pensamientos de los fariseos, Él lo sabía, Él sabía, por ejemplo, que Lázaro iba a resucitar, etcétera, etcétera. Él lo sabe y lo sabía todo. Pero como ser humano, hay cosas que Jesús no sabía, porque el ser humano no lo sabe todo. El ser humano no es omnisciente. Entonces Jesús tenía dos naturalezas, plenas y completas, en una sola persona. Solo que a veces, como hombre, hay cosas que no sabía, pero como Dios, todas las cosas las sabía. Claro que estamos tocando a un misterio. ¿Cómo es que las dos se combinaban? Eso es un misterio, porque no tenemos otro ejemplo que el de Jesús, en la historia del universo, en que una persona tenga dos naturalezas. Eso es imposible. Por lo que termino y digo, ¿cómo es que Jesús no sabía todo si era Dios? Porque también era hombre, y en su humanidad, ignoraba como cualquier ser humano, muchas cosas. Pero como Dios, Él sabe todas las cosas. Por eso es que Él podía decir en Apocalipsis, He aquí, vengo pronto. Hoy día estaba leyendo un devocional que yo leo, que escribió Martín Lutero, y precisamente hoy día hablaba, el día 15 de abril, sobre cuando Jesús decía, Jesús dijo, yo rogaría al Padre, y Él os enviará otro Consolador. Entonces, Él escribe, Lutero, y dice, bueno, dice, ¿cómo puede ser Dios este Jesús, siendo que Él tiene que rogar a Dios para que envíe el Consolador? ¿Por qué no lo envía a Él? Porque tiene que rogar como si fuera un hombre, y no como si fuera Dios. Y por supuesto, Lutero dice ahí, no es difícil explicar esto, simplemente leer todo el capítulo donde está hablando ahí, creo que es Juan capítulo 15, si no mal recuerdo, donde Jesús dice ser Dios, y recordemos que el Evangelio de Juan es un Evangelio que afirma, reafirma y afirma y establece la verdad de que Jesús es el verbo de Dios, que estaba con Dios y que era Dios. Ahora, termina Él diciendo, Lutero termina diciendo, lo que aprendemos de este versículo, es que nuestro Señor Jesucristo, puede entender lo que es ser ser humano, y entiende lo que es ser Dios, porque Él es Dios. Entonces, Él entiende las dos partes. Y en el caso de los musulmanes, Alá, el Dios de ellos, no sabe lo que es llorar cuando uno pierde un familiar o un ser querido, no sabe, dicen que es el misericordioso, pero Él nunca ha pasado hambre, nunca ha pasado frío, porque dicen que Él es Dios. En cambio, nuestro Dios, sí, cansado, no tuvo donde recortar su cabeza, lloró de frente a la tumba de Lázaro, sabe lo que son los sentimientos humanos, pero también es Dios. Por un lado, es Dios, y por otro lado, es humano, como decía Samuel. Entonces, tiene las dos partes, para entender las dos partes, si lo puedo decir de esa manera, aunque como Dios, ya lo entendía, porque siempre ha sido Dios. Pero por decirlo de esa manera, si quiere entender al ser humano, para él no es difícil, fue hecho carne. Y entender la grandeza de Dios, la justicia de Dios, por supuesto, porque también es Dios. Quizás muchos de nosotros no sabemos contestar a esta pregunta que viene, ¿cómo es que tres es igual a uno? Hablando de la Trinidad, ¿cómo es que tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es igual a un Dios? Primero hay que notar que el Corán, no es bien claro, en cuanto a su objeción de la Trinidad. A veces parece objetar que Dios no es Padre, Hijo y la Virgen María. Creyendo que el Padre y la Virgen María tuvieron un Hijo que llega a ser Jesús. Entonces el Corán es algo fuerte contra esa creencia. Pero el cristiano nunca ha creído eso. El cristiano lo que cree es que son tres personas en una esencia. No es que tres son igual a uno, no es cierto. Lo que le decía más antes es que para razonar correctamente se necesita la ley de la lógica. Y como le decía, no puede haber contradicción en una proposición y que sea cierta. Si hay una contradicción es porque es falsa. Entonces si nosotros decimos que uno más uno más uno es igual a uno, estamos equivocados. Dios es uno en un sentido y es tres en otro sentido. Si decimos que Jesús es uno y tres en el mismo sentido, hay contradicción. Es como un auto que va a vía contraria. Ahí estamos mal. Pero si decimos en dos sentidos diferentes, en un sentido Dios es uno y en un sentido y tres en otro, entonces no hay contradicción. ¿En qué Dios es uno? En su esencia. En su esencia Dios es un solo ser. Pero esa esencia puede tener varias personas que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los escolásticos reformados decían de que la esencia puede ser compartida. Por ejemplo, Laura es un ser humano. Andrew es un ser humano. Yo soy un ser humano. Pero los tres somos personas totalmente diferentes. Algunos son hermosos o feos. Bueno, no importa quién. Lo que quiero decir es que somos personas diferentes, totalmente diferentes, pero que pertenecemos a un género, el género humano. Significa, entonces, que el género humano, la esencia del ser humano, puede ser compartida. Pero la persona no. Laura no me puede compartir su persona y yo no le puedo compartir mi persona. La esencia sí puede ser compartida. De la misma manera en la Trinidad. La esencia es compartida. Por eso podemos decir que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es el Hijo y el Espíritu Santo no es el Padre. Y así sucesivamente. Porque no se puede compartir las personas, pero sí la esencia. Y termino diciendo que, o nuevamente, tocamos a un misterio. Y eso también responde a la objeción de que Dios es el producto de mi imaginación. ¿A quién se le puede ocurrir tal doctrina? ¿A quién se puede imaginar una esencia a tres personas? Eso es imposible. Y termino diciendo esto. Tocamos un misterio. Eso es cierto. Pero misterio no significa falso. Tampoco significa que no es posible. Significa que no podemos entenderlo del todo. Pero sí podemos percibir algo. Y termino, John Wesley decía, cuando me expliques por qué tres velas encendidas forman una sola luz, te explicaré la eternidad. Sería, como decía Samuel, una contradicción decir que Dios son tres naturalezas. Eso sería una contradicción. O sería que tres personas en una sola persona. Eso también es otra contradicción. Siempre se habla y con mucho, por supuesto, mucha reverencia de que se representa a Dios como una especie de triángulo donde es un triángulo con tres ángulos diferentes. En un ángulo no es el mismo que el otro. Sin embargo, son parte del mismo, de la misma triángulo. Samuel decía que no hay que decir uno más uno más uno igual uno. Eso es, eso sí, es una contradicción, no es lógico. Sería uno la potencia de tres. Uno por uno por uno igual uno. Uno por uno por uno igual uno. Entonces, no hablamos de un poleteísmo. Ahora, por otro lado, Dios es amor y Dios como es un Dios de amor tiene que amar a alguien. El amor ama, dice creo que Juan 14, pero que a quien ama el padre? Si él es un ser no trinitario en la eternidad a quien ama, pues ama al hijo. Ama al hijo y estamos hablando de la eternidad. Entonces, el amor muestra también que en el seno de la trinidad hay un darse el uno mutuamente. El padre será el hijo, el hijo será el padre, el espíritu será el padre, será el hijo. Eso es el amor perfecto de Dios. Pero repito, el solo hecho de saber que Dios es amor ya nos está diciendo que él amaba y Jesús lo dijo. Esa gloria que tú me diste antes de la fundación del mundo con el amor que me amaste. Entonces, ahí ya nos da un vildumbre de lo que es la trinidad de Dios. Gracias. Aquí tengo otra pregunta. La Biblia ha sido distorsionada. De otra manera, ¿por qué es que hay tantas versiones de la Biblia? Es verdad que es una objeción corriente dentro del mundo musulmán y es que ellos afirman de que la Biblia ha sido distorsionada, cambiada a lo largo de los años. Por eso que los manuscritos no son los mismos. En ciertos manuscritos aparecen versículos que en otros no aparecen. Es más, en nuestras Biblias también, por ejemplo, en la Reina Valera dice que primera de Juan capítulo 5 verso 7 que tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Entonces, uno cuando lee eso en la Reina Valera uno dice que está en la Biblia. Pero cuando toma otra versión que podría ser la nueva versión internacional, uno no ve el pasaje este. Uno no ve los tres son los que dan testimonio. desaparece completamente ese pasaje. Es más, ese versículo. Perdón, ese versículo. En Francia, en la Biblia francesa, nunca, en ninguna versión apareció ese pasaje. Por lo que, este versículo. Por lo que, algunos van a decir, los murciélvanes dicen, vieron, en algunos manuscritos sí aparece y en otros no. Entonces, eso muestra de que el ser humano ha distorsionado las escrituras. ¿Qué podríamos responder nosotros a esto? Primero, yo diría lo que una vez he dicho a unos amigos musulmanes que me preguntaban algo similar. Me acuerdo que musulmanes me decían, la Biblia no puede ser palabra de Dios porque ha sido cambiada. La creencia musulmana es que la Biblia fue palabra de Dios. Pero como fue distorsionada, hoy es el Corán que es puro, que no se ha distorsionado. Entonces, la Biblia fue en su momento palabra de Dios, hoy ya no es palabra de Dios. Ahí yo le respondí y le dije, si eso es cierto, dos cosas te preguntaría. Número uno, ¿qué fe le puedes dar a un Dios que no es capaz de defender su propia palabra y protegerla de todo virus y distorsión humana? Si la Biblia hoy ya no es porque ha sido cambiada, entonces yo no puedo creer en un Dios que permite que se le toque su palabra. Segundo, si Dios ha permitido que se le toque su palabra, ¿qué me prueba a mí que el Corán no ha sido distorsionado? También. Ese es un problema lógico que nunca me han respondido. Lo tercero, y respondería a esa pregunta de esta manera, es cierto, existen miles de manuscritos y a veces muchas variaciones, pero, los manuscritos más confiables, con los manuscritos más confiables, nosotros podemos reconstruir al 99% la totalidad de las escrituras, al menos el Nuevo Testamento. Entonces, eso nos protege de un error dramático, un error esencial a la fe cristiana. Entonces, cuando dicen no puede ser palabra de Dios porque ha sido distorsionada, eso es falso, porque los cambios los podemos notar y ver y corregir. Por ello es que existe lo que se llama las ciencias bíblicas, que son una rama que se ocupa precisamente de ese terreno, de esa rama ciencia y las investigaciones nunca han cesado constantemente, se está poniendo al día ya sea el lenguaje, la lengua que constantemente va cambiando y lo que sí es cierto es que no hay o no existen ya los originales, son copias de copias, pero yo le recomiendo un libro muy bueno que puede ayudarle a entender más esto si usted quiere es Evidencias que exige un veredicto de George Maltúvel es un libro excelente muy muy buen libro erudito y al mismo tiempo tiene todo cristiano tiene acceso a entender ese libro Evidencias que exige un veredicto es un excelente libro que toca precisamente estos detalles que estamos viendo ahora con mayor amplitud por supuesto Dios no puede tener hijos porque no es humano volvemos al punto de la Trinidad Dios no puede tener hijos porque no es un ser humano es cierto Dios no es un ser humano ahora se le dice hijo bueno voy a hacer la respuesta porque es un poco larga pero voy a tratar de resumirla no entendemos que Dios que Jesús es hijo de Dios en el sentido de que por ejemplo Elías es mi hijo tuve que un ser humano tiene que juntarse con su esposa para poder tener un hijo eso es el método que Dios ha dado o es la manera que Dios ha dado al ser humano bueno cuando decimos que Jesús es hijo de Dios no lo estamos diciendo desde una perspectiva humana sino que Dios el hijo se dio a conocer de esa manera ¿por qué se le da esa afiliación a Jesús? porque Jesús procede perdón Jesús es engendrado por el Padre me parece que fue Stephen Charnock no me acuerdo si fue uno de los puritanos que decía o creo que fue John Owen que decía que Dios es perdón Dios el Padre es la fuente de la divinidad es la fuente de la divinidad y de Dios el Padre Dios el Padre engendró al hijo de Dios a Jesús al verbo lo engendró de tal manera que llegó a llamarse hijo ahora ese engendramiento es un engendramiento eterno ese acto de engendrar al hijo es un acto eterno siempre ha sido así nunca ha comenzado el que Jesús haya sido engendrado del Padre es un acto eterno sé que es un poco complejo de entender pero es para decir que no entendemos que Jesús es hijo de Dios de la misma manera que se puede decir que yo soy hijo de mi papá no se no se entiende eso de la misma manera sino que decimos que el hijo es engendrado por el Padre y el Espíritu Santo procede del hijo y del Padre al mismo tiempo y entendiendo que el tiempo fue creado por Dios es decir que Dios vive la eternidad por ello es que el hijo es engendrado de toda eternidad dice en francés la traducción es es decir de toda pero cuando hablamos de toda también como que ponemos una especie de tiempo como explicar la eternidad cuando estamos bajo el sol sería difícil pero es lo que dijo Samuel de eternidad a eternidad nunca ha empezado nunca Dios dijo voy a engendrar un hijo en mi seno a partir de ahora y como dice Samuel es difícil de explicar pero desde la eternidad hasta la eternidad es un hijo engendrado por él no sé la palabra griega para ahí engendrar no sé cuál no he visto cuál es la palabra usada ahí también como humanos y yo creo que también hay que entender algo también con respecto a esto y es que la Biblia tiene mucha figura para que podamos entender las verdades de Dios y quizás ahí es donde nos vamos con nuestra mente y pensamos o quizás el musulmán piensa en engendrar pues entonces cómo puede Dios engendrar si no tiene esposa y no es esa la idea entonces ahí es interesante de investigar a eso le llamamos nosotros estudio bíblico yo creo que la iglesia es a veces también la gente dice hay estudio bíblico entonces ah bueno siempre lo mismo pero estas son cosas que se deben estudiar en la iglesia en los estudios bíblicos pasar más allá de lo que de lo clásico porque la Biblia es una fuente inagotable amén hemos terminado las objeciones musulmanas les dejo algunos minutos para si tienen preguntas hacerlos en comentarios por el momento tenemos un comentario de Marleni que dice amén buenas tardes pastor y familia Dios los bendiga grandemente y gracias por siempre compartirnos la palabra de Dios que es alimento a nuestras vidas amén tenemos también a Carlos Marcelo Sánchez amén gloria a Dios aleluya amén estaremos pasando a las objeciones de los testigos de Jehová bueno empecemos en ninguna parte Jesús se declara a sí mismo Dios bueno yo creo que los testigos contra Jehová no sé sinceramente no sé cómo calificarlo a veces dan ganas humanamente de ahorcarlos pero bueno no podemos ahorcarlos envenenarlos tampoco pero en primer lugar entiendo que los testigos de Jehová no encuentran en la Biblia en ningún lugar donde diga que Jesús es Dios en la Biblia de ellos en la traducción del nuevo mundo que es una aberración de traducción por supuesto ahí no la van a encontrar la van a encontrar en la Biblia que son si genuinamente traducidas del texto griego y hebreo ahí si lo van a encontrar lo van a encontrar en Romanos 9 cuando él dice que él es Dios Pablo lo van a encontrar y claro lo que hablamos más temprano siempre sacan versículos tales como el padre es mayor es mayor yo no soy él es mayor que yo en otras palabras pero es sacar de su contexto los versículos bíblicos el tenor bíblico la doctrina bíblica acerca de lo que ya hemos dicho de que Dios de que Jesús es enteramente divino enteramente humano y claro sacando esos textos uno puede hacer decir lo que quiera pero tienen todo el evangelio de Juan para ver para que vean ellos que ahí está abiertamente descrito que Jesús es Dios y por cierto ellos empiezan su evangelio de Juan diciendo que Jesús era un Dios y no Dios ya empezando ahí a hacer aberraciones con respecto a la traducciones bíblicas tengo otras cosas que se me escapan pero ya van a volver ahora si Jesús nunca afirmó ser Dios si como no de hecho si se niega que Jesús haya afirmado ser Dios entonces se niega el motivo de la crucifixión de Jesús ya no tiene sentido porque crucificaron a Jesús lo crucificaron por una blasfemia que él se creía ser Dios entonces sus enemigos entendían correctamente perfectamente lo que Jesús decía como afirmaciones que él se creía Dios entonces no se puede creer que Jesús no afirmó ser Dios y al mismo tiempo comprender su crucifixión número uno número dos en marco Jesús dice que él lo acusan a él y le dicen cómo es que él puede perdonar pecados si solo Dios perdona los pecados entonces ahí él dice que es más fácil decir tus pecados no son perdonados o levántate y anda y luego dice levántate y camina al paralítico mostrando así que no solamente tiene el poder para perdonar los pecados sino para sanar a los enfermos Jesús dice en Juan antes de que Abraham fuese yo soy es decir yo existo antes que Abraham pero que ser humano tiene una longitud tan grande en cuanto a la vida y para terminar Juan dice que todo ha sido creado por medio de él nada lo ha creado fue creado sin él haga este ejercicio ponga en una hoja todo lo creado y todo lo que no es creado y según las escrituras todo lo creado en todo lo creado nunca aparece Jesús pero en el creador siempre aparece Jesús entonces si Dios Jesús creó todas las cosas como es que él pudo crearse a sí mismo a menos que sea Dios y entonces es mal entender la Biblia mal comprender la Biblia Atanasio decía si Jesús no es Dios entonces los cristianos deben ser acusados de idolatría porque adoramos a un simple ser humano en Juan 6 muchos dejaron a Jesús y querían apedrearlo porque dice ahí literalmente tú te haces semejante a Dios los judíos entendían muy bien cuando vienen con ese cuento los testigos de Jehová que dicen cuando Felipe creo que fue no este Tomás cuando Tomás dijo si no vienes si no tocares entonces su costado no creeré y el Señor viene y aparece entonces él dice que ahí hace la Dios Dios mío y Señor mío entonces los testigos de Jehová tontamente dicen no fue una expresión como nosotros hoy día decimos Dios mío o mon Dieu mon Dieu pero pero en el contexto judío el judío no le podía decir Dios a cualquiera no te primero que no existía esa 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 expresión Dios mío porque ellos eran respetuosos del nombre de Dios por cierto Mateo dice el reino de los cielos para no tocar el nombre de Dios o sea eran tan respetuosos y temerosos eso está en la parte occidental del mundo en nuestro lado cuando decimos Dios mío que le pasó pero el judío dentro del contexto judío las cosas no son así quiero recomendarle un libro muy bueno muy bueno que no sé si todavía está en venta de Juan Antonio Monroy Juan Antonio Monroy es un cristiano y periodista español él escribió un libro llamado Apuntando a la Torre precisamente a la Watchtower que está en Estados Unidos donde está la central de los testigos de Jehová excelentísimo libro se los recomiendo desnuda totalmente a toda esa secta de los testigos de Jehová Juan Antonio Monroy el libro se llama Apuntando a la Torre así se llama el libro Apuntando a la Torre hemos terminado estas objeciones acerca de los testigos de Jehová no sé si tienen alguna pregunta tengo una afirmación disculpen hermano tengo una afirmación acerca de los testigos de Jehová en Eclesiastes dice que después de la muerte no hay vida si hay que entender que los testigos de Jehová son lo que se llama aniquilacionistas ellos piensan que después de la vida después de la muerte no hay más vida que Dios aniquila anihila extermina el ser humano por eso que solo 144.000 podrán sobrevivir entonces cuando Eclesiastes dice por ejemplo generalmente se basan en el pasaje donde dice de que después de esta cuando dice que es la expresión acerca del sol que se me escapó totalmente que no ha visto vida después de esta vida Eclesiastes es un libro muy filosófico y que en una palabra yo diría esto se enfoca en la vida debajo del sol no en la vida después sino en la vida debajo del sol entonces él dice que él no ha hallado nada después de esta vida Eclesiastes dice esto pero él lo dice diciendo que toda la vida se vive aquí y ahora todo lo que se tenga que vivir debe ser vivido aquí porque después de la muerte no se podrá vivir esta vida que tenemos aquí entonces no es una mala comprensión del contexto del libro el libro lo que quiere mostrar es todo lo que sucede debajo del sol no lo que sucede después de la muerte Hebreos lo dice claramente está establecido para los hombres que mueren solamente una vez y después de esto el juicio entonces es una muy mala interpretación de Eclesiastes el libro como dice Samuel el libro de Eclesiastes está hablando lo que pasa debajo del sol vanidad de vanidades todo es vanidad debajo del sol es una perspectiva bien humana bien de la tierra bajo el sol si eso fuera así Samuel digo un versículo que está en Hebreos 9 27 que está establecido los hombres morir una vez y otros más sería una contradicción entonces en la escritura entonces ese versículo debe ser tomado dentro del contexto del cercano dentro del mismo libro cuál es la búsqueda que hace Salomón por qué escribe ese libro y al leerlo en su contexto usted va a entender que no está hablando de ninguna manera una de aniquil se me olvida la palabra en español aniquilacionismo por otro lado entendamos que repito lo que quiero repetir no está hablando está hablando de una ahí está está hablando de una perspectiva humana de cómo el hombre ve las cosas en esta tierra vanidad de vanidad por eso es importante que repito el estudio bíblico las iglesias vayan más allá que un sencillo estudio bíblico porque nos quedamos cortos tenemos muchas interpretaciones incorrectas por ejemplo y abundo un poquito en esto cuando dice Mateo 24 por ejemplo el que perseverar está al fin este será salvo creo que vamos a tocar algo sobre la salvación entonces lo dejo ahí después lo vemos pasemos hermanos a objeciones arminianas creo que no hay preguntas no tenemos saludo de consuelo buenas buenas pastor y familia gracias por la palabra la hermana Marta que dice amén gloria al señor nuestra hermana Débora agradecemos a Dios por nuestro hermano Samuel por darle sabiduría para enseñar con tanta paciencia y podamos aprender y saber más como cristianos amén pasemos a objeciones arminianas primera pregunta si la salvación no se pierde puedo hacer lo que quiero a mí yo soy yo soy latinoamericano Samuel es más francés y a mí me hierve la sangre cuando a veces veo videos de personas que quieren tirar al piso todas las que son las doctrinas no no voy a decir calvinistas sino bíblicas ¿por qué? por lo siguiente escuché una vez un predicador falso que decía los que enseñan esas doctrinas que uno es salvo y no se puede perder la gente cuando escucha eso entonces viven como quieren en libertinaje total ya no se pueden perder yo recuerdo que escribí un escribí una una frase de refutación en su video y le puse a mí me han enseñado esas doctrinas pero al lado de esas doctrinas nunca me han enseñado de que yo debo ahora yo puedo vivir en libertinaje todo lo contrario debo vivir la vida cristiana con temor y temblor ahora ¿de qué me salva? ¿de qué me salva Dios? me salva del pecado me liberta del pecado no es para que siga pecando entonces perdón la pregunta se me si la salvación no se pierde ¿puedo hacer lo que quiero? por eso entonces Pablo dice a los gálatas de que nosotros no debemos usar nuestra libertad cristiana como el petexto para pecar podrán podríamos seguir pecando si hemos muerto al pecado dice Pablo a los romanos entonces no es compatible la idea de que si uno es salvo y está seguro en la salvación entonces puede irse a pecar ninguna persona que recibe el Espíritu Santo y que recibe la salvación va a tener esa libertad o se va a sentir libre para ir a pecar todo lo contrario va a sentirse libre para ya no pecar y vivir cerca de Dios porque de eso lo han libertado entonces esta doctrina que enseñamos de que somos salvos para siempre primero es bíblica y segundo si se enseña bien y si se vive en lo correcto como dice la Biblia te salvará del pecado y te alejará del mundo y te santificará en tu vida me gusta la pregunta si la salvación no se pierde puedo hacer lo que quiero si puedes hacer lo que quieras porque Dios ha cambiado tu querer Dios ha cambiado de tal manera que antes querías pecar querías pecar vengarte te complacías en el rencor en la amargura en la violencia en la fornicación pero si Dios te ha salvado entonces como decía el pastor te ha salvado de la vida de pecado que vivías y ahora tu deseo y tu querer es otro tu querer es adorar a Dios agradar a Dios vivir en santidad entonces ya que la salvación no se pierde y te ha salvado Dios de la vida de pecado tu querer ahora es un querer de santidad entonces si puedes hacer lo que quieres porque lo que quiere un ser salvado es santificarse para Dios Agustín lo decía de una manera un poco más ya yo quería Agustín todo lo que decía solo frases igual que Tomás de Aquino había que hay que pasar un año uno estudiando las frases entre ellas decía ama y haz lo que quieras cuando Dios derrama el amor de Dios en tu corazón haz lo que quieras tiene libertad de hacer lo que quieras pero el verdadero cristiano no va a irse a pecar y si se va a pecar si se va a pecar es porque esas personas no han nacido de nuevo ahora ayer el hermano Marco decía en la célula porque lo vi enterito lo escuché desde principio a fin él decía los que salieron de nosotros no eran de nosotros como dice Juan como el perro vuelve a comer su vómito y como el cerdo lavado vuelve otra vez al fango ¿por qué vuelve al fango el barro? el chancho o el puerco ¿por qué vuelve el perro a comer su vómito? ¿saben por qué? porque nunca cambió la naturaleza bien bañado el chancho con Chanel de aquí de París bien perfumado lo tiene en su casa y le da de comer lo suelte y se va a ir al barro ¿por qué? porque su naturaleza no ha cambiado y el perro igual come su vómito porque no ha cambiado su naturaleza aunque aquí le ponen ropa y lo vaccinen y hacen de todo por los perros ¿ok? entonces no cambió su naturaleza por eso es que va a volver a ser lo mismo y acá disculpe que me siento así pero hay mucha mala enseñanza sobre todo yo conozco pastores chilenos que le dan duro a estos que son unos unos ignorantes con la palabra de Dios y lo digo con temor ni con tampoco lo quiero decir con arrogancia pero si son ignorantes y si pisotean denominaciones que quizás no creen de la misma manera pero que son cristianos Charles Spurgeon decía si la salvación se pierde entonces ya la he perdido y la pierdo todos los días la seguridad de la salvación es lo que hace la religión cristiana porque si usted ve las demás religiones budistas musulmanas todas las demás se basan en que un ser humano tiene que alcanzar su salvación porque si no la puede perder pero la seguridad que nos da Cristo es esta el que cree tiene vida eterna no tendrá quizás esa es la seguridad nuestra tiene para los que están en Cristo dice Pablo ya no hay condenación entonces si nosotros perdemos esa seguridad echamos a perder la cruz de Cristo echamos a perder el evangelio de Pablo y echamos a perder todas las promesas de Dios y yo le recomiendo que estudien el epítolo a los romanos en su iglesia a los que no han podido estudien la versículo a versículo y verán como el apóstol Pablo ahí es el problema que volvemos a lo mismo se saca un versículo y se le dice se le tuerce se le dice se hace decir cualquier cosa pero como decía Samuel recuerden esto recibimos la salvación por gracia por gracia la recibimos y la seguimos manteniendo por gracia y esa gracia Pablo dice a los corintios según el corintios 5 las cosas viejas pasaron es decir que si ahora me suelta el señor a mi me dice anda a hacer lo que quieras yo iré a hacer todo menos pecar porque mi naturaleza cambió si el hombre no es capaz de elegir a Dios porque sería condenado por él si el hombre no puede elegir por sí mismo a Dios porque Dios lo condena por no haber escogido a Dios Dios no condena a alguien porque no eligió a a Jesús solamente yo diría que Dios condena al ser humano porque en Adán todos pecamos nacemos ya con la consecuencia de la caída de Adán y cuál es la consecuencia de la caída de Adán son dos primero heredamos la culpa de Adán en Adán todo más pecado significa que Dios me ve a mí como ve a Adán con la misma culpabilidad eso es número uno número dos heredamos la naturaleza pecaminosa es decir el querer pecar siempre entonces por esas dos razones es que Dios me puede condenar bastan esas dos razones para condenarme Dios no me condena porque no elijo a Dios Dios me condena porque me complazco en mi pecado y rechazo a Dios entonces esa pregunta lo que quiere decir es lo que ataca nuevamente es el calvinismo por así decirlo diciendo que como Calvino decía que el hombre no tiene la posibilidad por sí mismo de elegir a Dios entonces cómo es que Dios lo va a culpar termino diciendo esto Dios no pide al ser humano lo que él es capaz de hacer Dios dice a Laura Laura quiero que te sometas a tu esposo quiero que ames y respete a tu esposo para siempre sea lo que sea en Laura no existe tal capacidad ¿verdad hermana Laura? lo que quiere decir es que Dios nos pide a nosotros no lo que somos capaces de hacer Dios dice ser santo porque yo soy santo ¿quién puede ser santo como él? nadie Dios lo que pide es lo que es justo entonces Dios dice es justo que el ser humano se arrepienta frente a mí porque soy un Dios tres veces santo si es justo eso no significa que el ser humano sea capaz que el ser humano sea capaz es por gracia de Dios entonces ¿por qué Dios condena al ser humano? no porque es incapaz o es capaz no porque no hace lo que es justo y no lo hace por pecador y Dios condena al pecador porque la paga del pecado es la muerte pensé que ibas a citar Cés Lewis pero lo voy a hacer yo entonces que dijo que la puerta del infierno está cerrada por dentro y no por fuera eso significa que el hombre no quiere a Dios y como no quiere a Dios entonces aquí hay un punto interesante creo que lo escribe él en el gran divorcio no sé si fue que escribió en el divorcio sí entonces él dice él dice que que el cristiano dice Padre Santo o Padre Nuestro desde el cielo hágase tu voluntad ese es el cristiano el que no quiere a Dios entonces Dios dirá hágase tu voluntad a la perdición eterna porque esa es tu voluntad ahora Dios es amor porque permite que la gente sea del infierno precisamente por eso Dios es amor y como Dios es amor entonces él no quiere que ninguno esté con él por fuerza el amor no es coerción el amor no es no es no es una especie de de obligación el amor persuade pero no es coerción entonces con respecto a eso pues Dios es amor Dios dice pues tú no quieres de mí entonces hágase tu voluntad que es no estar conmigo por la por la eternidad por eso es que Dios creó el infierno él no quiere que nadie esté por obligación es decir yo no puedo amar a Dios porque bueno tengo que amarlo porque me obliga no 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 pero Dios dirá un día pues hágase tu voluntad que él está lejos de mí estamos pasando la última objeción objeción que es objeciones liberales pero antes tenemos dos preguntas la primera la hermana Fernanda buenas noches que nos dice buenas noches pastor y familia gracias por la palabra siendo cristianos podemos vivir en concubinato ahí es un asunto bíblico y pastoral también hay que tomar en cuenta algunos factores en primer lugar es 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 si el pastor está tratando con esa con esa pareja primero si son cristianos yo no sé si está preguntando con respecto a si son cristianos si son cristianos y están viviendo en concubinato pues puede que ellos ya hayan hablado con el pastor porque van a arreglar su situación eh el primer lugar segundo lugar hay niños eh entonces todo toda esa esa situación dada que yo acabo de dar eh es muy pastoral eh y lo lo trata el pastor de manera cercana y y esos son casos también yo diría que no son casos eh que no todos son iguales entonces son se deben tratar caso por caso no hay una regla a un dos tres para para cuando viene un caso de concubinato pues ah pues saco el papel donde dice uno dos y tres pues fíjense que aquí un dos tres no hay situaciones que se dan y uno tiene que eh eh tratar con esa situación de manera particular pero por supuesto si están en concubinato son cristianos y no se quieren casar están en fornicación o eh eh están en fornicación ahora puede que no se pueden casar que tienen hijos pero no tienen la posibilidad porque no tienen el papel adecuado ya es otra situación que se da ahí el mal es el mal está en no querer hacerlo bueno pero cuando se te imposibilita perdón ahí entonces se trata de manera pastoral es una pregunta muy interesante y muy importante porque hoy se ha dejado de lado el matrimonio entonces lo que se hace es vivir en concubinaje entonces sí obviamente es malo vivir así de esa manera bíblicamente eh porque se quiere vivir fuera de las responsabilidades que conllevan el matrimonio y el pacto que es el matrimonio ahora como dijo el pastor el concubinaje es malo por eso es que se tiene que lidiar con ese con él ahora es bueno que sea el pastor que lidie con esto porque pueden haber parámetros que uno no ha visto pero que el pastor sí puede ver así que es malo pero no cualquiera puede lidiarlo y de cualquier manera aquí tengo otra pregunta de nuestra hermana Débora ¿eso es un conjunto con el nuevo nacimiento? ¿qué cosa? sí creo que ella preguntó esto cuando hablábamos de que la salvación no se pierde el nuevo nacimiento cuando ocurre realmente es para siempre no hay personas nuevas que nacieron de nuevo y que se pierden eso es imposible Dios Jesús dijo que nadie ninguna de sus ovejas se ha de perder así que sí la salvación eterna va de la mano con el nuevo nacimiento nuestra hermana Lenny si Dios conoce el pasado presente y futuro de una persona entonces ¿por qué crea a una persona si sabe que se va a condenar? bueno yo creo que existe una gran diferencia o sea Dios creó Dios creó al ser humano lo creó con libertad los seres humanos tenemos libertad de ejercer actos de libertad dice que Dios lo es con esta palabra tomó el riesgo de que el hombre elija mal y haga actos de libertad que lo alejaran de él ¿ok? Dios lo creó con esa libertad entonces el punto es que ¿por qué voy a tener yo hijos si sé que si tengo uno dos o tres más de uno me van a salir rebelde o voy a tener que hacer tal y tal esfuerzo etcétera etcétera pero igual los tiene por amor ahora Dios le dio la capacidad a Danieva de repito de ejercer el hecho de la libertad que le dio entonces no somos robots yo tengo aquí una una cita de un hombre un hermano llamado Paul Little decía que 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 si el Dios hubiera creado al hombre como robots porque si Dios lo crea como robot pues el hombre no peca y no está el riesgo de que el hombre ejercite mal su libertad o su libre albedrío que tenía entonces él dice que si si nos hubiera creado así pues no habría insultos no habrían conflictos nadie eh dañaría a nadie pero quien querría vivir así quien quiere vivir con un robot o sea Dios toma el riesgo y dice bueno yo lo creo al ser humano con con hechos de libertad tienes el derecho la autoridad para ejercer tu libertad aunque esa libertad te pueda alejar de mí pero esa es la manera más justa y correcta de haber creado al hombre si no hubiera sido un robot porque Dios lo creó sabiendo que es que Dios lo creó con la libertad de que él eligiera ahora porque Dios sabía claro que Dios sabía que el hombre iba a pecar e incluso la Biblia habla de un sacrificio de la cruz de antes de la fundación del mundo yo no yo no podría en este momento encontrar alguna cita bíblica para responder ni estoy seguro si la palabra de Dios nos habla acerca de esa parte eterna que en el que está Dios involucrado en la eternidad queriendo crear al hombre el ser humano ahora termino con romanos que si aunque no entendamos esto a cabalidad si debemos quedarnos con lo que Pablo dice a los romanos de que nosotros somos barro y que el hacedor hace lo que quiere cuando quiere y a la hora que quiere y que nadie que el barro no puede decir al alfarero por qué me hiciste así o por qué hiciste las cosas de esta manera lo importante es entender y ahí uno dice entonces Dios hace como quiere claro pero entendamos los y estudiamos los atributos de Dios que es justo que es santo que es bueno que es perfecto que busca el bien etcétera y Dios y Dios se glorifica tanto en la perdición como decía Jonathan Edwards si Dios no se glorifica en tu salvación se glorificará en tu destrucción o en tu perdición claro son posiciones fuertes porque entonces está diciendo uno que Dios se glorifica en que el ser humano vaya a perderse para siempre si la justicia de Dios es glorificada en esa área es un elemento de respuesta que puede sonar duro pero bíblicamente quizás se acerque más pero más allá no lo que sí sea lo que decía el pastor el querer de Dios es bueno es justo nuestro querer es malo e injusto y Dios hace misericordia a quien quiere la misericordia es una opción una decisión un querer depende de la voluntad yo puedo hacer misericordia como no si no quiero no lo hago la justicia es necesaria es obligada Dios no puede ser Dios si no hace justicia pero la misericordia no es obligación obligación de Dios es lo que dice Pablo los Efesios que nosotros hemos sido creados destinados por Dios pero tú dijiste una frase que se me escapa que Efesios también lo dice se me escapó totalmente pero repito eso es todo lo que podemos decir Dios nos crea con libertad y por eso es que el hombre tenía libertad de elegir lo bien o lo malo el amor no es forzado si es forzado es violación y Dios no es un violador divino tenemos un comentario de la hermana Sandra gracias a ustedes hermanos por su tiempo y por su ayuda amén nuestra hermana Débora tiene otra pregunta que es ¿por qué los frutos del Espíritu no se manifiesta de la misma manera en los cristianos? sería el fruto del Espíritu más correctamente si sería el fruto Galatas no dice los frutos del Espíritu son sino el fruto del Espíritu es no se le manifiestan de la misma manera porque yo le respondería de dos maneras la primera es que tenemos personalidades diferentes por lo que no se manifestará de la misma manera eso es lo primero lo segundo es que no todos estamos al mismo nivel de santificación eso no tiene nada que ver con la edad o el tiempo que vamos en el cristianismo yo puedo llevar 40 años en el cristianismo y seguir siendo inmaduro espiritualmente entonces eso depende de lo que yo hago con mi vida cristiana Pablo dice a Timoteo aviva el fuego del don que hay en ti es decir que el avivar mi corazón depende de como yo vivo mi vida cristiana dice aviva nosotros esperamos siempre un avivamiento de parte de Dios pero la única vez en el todo el nuevo testamento que aparece la palabra avivar es en Timoteo cuando Pablo dice no a Dios ni es una oración sino es una ordenanza a Timoteo aviva tú mismo aviva el fuego del don que hay en ti entonces por eso es que no todos los cristianos viven o manifiestan lo que tendría que manifestar de la misma manera veamos nuestras vidas de oración nuestra vida de oración no es similar no es quizás constante entonces hay cosas que no que no hay que buscar teológicamente es algo bien bien práctico bien matemático oras aplica las escrituras te santificarás más no oras dejas de lado las escrituras olvídate tu vida cristiana va a ser decaída pobre miserable fría depende de como nosotros avivamos el fuego que hay en nosotros pero repito y termino la única vez que aparece la palabra avivar porque esa palabra suena como que Dios envía un avivamiento Dios envía un avivamiento avivamiento pero Pablo dice no 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 tú aviva el fuego que hay en tu corazón eso es tu responsabilidad tenemos un comentario del hermano Juan José también entra el concepto de la predestinación como parte de la respuesta a la pregunta de la hermana si o sea la pregunta vendría a ser lo mismo porque Dios predestinó algunos y otros no eso pertenece a Dios he leído como mi devocional ayer era la capítulo 21 de Juan y Juan dice al final de su capítulo dice Jesús le dice a Pedro sígueme y apacienta mis ovejas y luego dice y el discípulo que Jesús amaba se acercó después de ellos y Pedro le dijo y este Jesús que será de él porque Jesús le acababa de decir a Pedro como moriría y Pedro dice y este que tú amas como va de terminar su vida y Jesús le dice a ti que o sea eso no te importa lo que haga con él tú ven y sígueme es lo que te importa eso es lo que tiene que importarte entonces nosotros lo mismo Dios predestinó a algunos y otros no ambos glorificarán a Dios tanto el predestinado como el no predestinado y el por qué nosotros y el no eso le pertenece a Dios el saber quizás algún día lo sepamos si usted es cristiano y nunca ha oído hablar de predestinación pues es porque el iglesia quizás no se le predica de manera sistemática sino que el predicador elige lo que son sus convicciones personales a veces o lo que encuentra más fácil en la Biblia pero si hay una predicación sistemática en este caso versículo a versículo de toda la Biblia o de todo el Nuevo Testamento vamos a llegar a encontrarnos con estos temas que son básicos yo diría con respecto a la predestinación muy sencillo Dios no está obligado a predestinar a nadie porque todos pecaron todos son condenables y Dios no tiene la obligación de salvar a nadie entonces lo importante aquí es ver resaltar la misericordia de Dios la idea sería por qué predestina por qué salva si no debería salvar a nadie Spurgeon decía con respecto a Esaú que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú entonces Spurgeon decía lo sorprendente porque tampoco no aborreció a Jacob si a Jacob era un tramposo mentiroso y cuanta cosa lo sorprendente es que lo elige cuando también tendría que haberlo condenado igual que Esaú porque igual de pecadores eran entonces ahí se resalta ahí resalta Dios quiere resaltar a través de la predestinación a pesar del pecado salvar es mostrar su atributo de misericordia objeciones liberales primera pregunta es la última ya no? si el último las últimas objeciones se puede creer en los milagros lo que se debe entender por objeciones liberales es que hay un campo o una área en el cristianismo que se ha llamado cristianos liberales no tiene nada que ver con su manera de vivir sino tampoco tiene que ver con la economía sino que tiene que ver con la teología esa teología liberal mantiene posiciones este modernas me explico los liberales nacieron con el modernismo en la época del modernismo se creía que la razón iba a explicarlo todo entonces cuando se dio pasajes en las escrituras donde se habla de milagros por ejemplo Jonás que es tragado por un pez y luego botado tres días después Jesús que multiplica los panes y los peces se ha creído que se tenía que explicar desde el punto de vista de la razón entonces no se podía creer más en los milagros de la biblia como explicaban entonces Sproul en su libro la santidad de Dios da un ejemplo cuando Jesús multiplicó los panes y los peces fue un acto milagroso pero los liberales lo van a interpretar de esta manera el milagro no fue la multiplicación de los panes y los peces el milagro fue que lo que Jesús dio él dio todo lo que tenía y eso incentivó a los demás oyentes a dar lo que tenían entonces el milagro fue el de la generosidad de las personas Jesús provocó la generosidad lo que multiplicó los panes y los peces para todos ese es un punto de vista liberal porque no asuman no creen de que los milagros existan no creen y por lo tanto dicen tenemos que explicarlo desde el punto de vista de la razón eso es la teología liberal entonces ahí se nos pregunta ¿se puede creer los milagros? amén no solamente se puede sino que se debe voy a hacerlo lo más corto posible este Cés Lewis tiene un libro llamado los milagros que es un libro excelentísimo bien detallado y ahí el argumento y él dice que para creer en los milagros si tiene que creer en una ley natural constante y en un Dios que está por sobre lo natural ¿por qué se tiene que creer en una ley constante? porque para que haya milagros tiene que haber una ley constante Jesús caminó sobre las aguas ¿cuál es la ley constante ahí? la ley que es natural es que nadie puede caminar sobre las aguas porque uno se hunde eso es la ley natural ahora como también creemos en un Dios que está por sobre lo natural entonces podemos combinar los dos y combinando los dos entonces hay un milagro si uno no cree en las leyes naturales tampoco cree en los milagros pero es porque uno cree en las leyes naturales y las conoce y las entiende que entonces podemos creer en los milagros ¿por qué es importante esto? porque se ha acusado a los cristianos de ignorantes de las leyes naturales se dice que los cristianos en la época de Jesús eran unos ignorantes por eso lo llamaban milagro a cualquier cosa pero eso no es cierto los hombres pescadores sabían que ningún hombre podía caminar sobre las aguas ¿y qué sucedió cuando vieron a Jesús caminar sobre las aguas? dijeron ¡un fantasma! porque ningún ser humano lo puede hacer entonces conocían las leyes naturales por eso es que podían ver cuando es que había un milagro una persona que desconoce las leyes naturales nunca se va a percatar cuando hay un milagro o cuando no entonces los dos ingredientes para creer en los milagros es la ley natural y un Dios que está por encima de esa ley cuando los dos se combinan un milagro puede existir abundo un poquito un minuto más con respecto a los milagros ya quizás un poco más de iglesia de lo que respecta a la vida cristiana de iglesias locales de tener mucho cuidado con los milagros en este caso ya de sanidades que hay en las iglesias tener mucho cuidado con los charlatanes que hay muchísimos en otros días cuídense mucho de esos charlatanes que se dicen profetas apóstoles reverendos etcétera etcétera tenga mucho cuidado creemos en los milagros y yo diría una vez un hermano me hizo una pregunta semejante si creo en los milagros allá en España yo le dije sí pero somos cristianos que creemos en los milagros pero que al mismo tiempo somos cristianos prudentes que debemos ser equilibrados y prudentes con respecto a esto porque ha habido mucho abuso en estos últimos años dentro de la iglesia así que tengamos mucho mucho cuidado con eso la iglesia habla de milagros pero no habla cada rato de milagros realmente hubieron temporadas que me parece fueron cuatro de sobrenaturalidad de milagros la primera es cuando Dios sacó a Egipto perdón a Israel de Egipto ahí fue una secuencia de milagros el segundo fue con Elías cuando vino Elías y mandaba fuego del cielo abría el Jordán etc entonces ahí hubo un periodo de milagros también pero en el Antiguo Testamento fuera de Elías y fuera del Éxodo cuénteme dónde hubieron milagros tercero fue cuando Jesús vino y caminó sobre la tierra ahí hubo una secuencia de milagros y cuarto fue con los apóstoles en la iglesia entonces no es que la Biblia abunda y bota los milagros como si fuera lluvia y uno dice ah por aquí un milagro por aquí otro todo lo que Dios hace tiene sentido tiene un objetivo cada milagro en su lugar con la salida de Israel de Egipto con Elías con Jesús y con los apóstoles no digo que hoy no existan los milagros lo que sí digo es que en las escrituras todos tienen un objetivo si hoy hay también tienen que tener un objetivo la iglesia católica tiene un santo que se llama de santo Dionisio que es Saint-Denis en Francia y usted lo puede ver representado con con la su propia cabeza al lado porque le cortaron la cabeza y entonces la pregunta para qué para que Dios permitió un milagro que caminara por la cabeza al lado pues no hay ninguna no hay ningún el por qué Dios no tiene no tiene sentido entonces es falso y la palabra misma lo dice milagro cuando hablamos de milagro es algo que no sucede constantemente de mañana y tarde noche pero que Dios es capaz por supuesto amén tenemos una última pregunta que es toda la Biblia es palabra de Dios si los liberales han objetado esta verdad de que toda la Biblia es palabra de Dios han querido redefinir lo que comúnmente se ha llamado la inspiración de Dios la inspiración de la palabra de Dios ellos dicen que la Biblia es palabra de Dios cuando habla de moralidad ahí sí se tiene que tomar como palabra de Dios pero no cuando habla de ciencia cuando habla de historia en esas áreas no se puede considerar la Biblia como palabra de Dios ahora lo que nosotros creemos es que enteramente la Biblia es palabra de Dios y todo lo que afirma es verdad es la verdad toda de A a Z y cual sea el campo y la área ahora entendiendo dos cosas primero que la Biblia no es un libro de ciencia la Biblia no es un libro de ciencia eso es número uno número dos la Biblia no es un libro de historia tampoco por lo que no se debe entender o no se debe buscar en la Biblia que dice la Biblia acerca de la ley de la gravedad no 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 lo que dice la Biblia acerca de la ciencia es cierto pero no significa que la Biblia sea un libro de ciencia igual para la historia entonces todo lo que dice la Biblia es palabra de Dios y terminaría recomendándoles que lean la declaración de Chicago esa declaración fue escrita por Sproul básicamente por Sproul también estuvo Packer me parece si no mal recuerdo un puñado de teólogos que la escribieron y que la firmaron más de 200 teólogos en respuesta a la corriente liberal acerca de las escrituras y ahí es completa su respuesta para responder si la Biblia es enteramente infailebremente inherentemente la palabra de Dios lo cual nosotros afirmamos que así es lo que se llama la iglesia la inspiración de las escrituras y está ahí la palabra la frase es plenaria es decir en su totalidad es inspirada Amén creo que tenemos un comentario María Medrano gracias Laurita por tu participación bendiciones Dios te bendiga saludo tía besito y un gran abrazo muchas gracias hemos terminado la sesión no sé si algunos hermanos tienen preguntas acerca de las objeciones liberales o quizás las objeciones que hemos visto musulmanes testigos de Jehová arminianas ateas si no vamos a terminar esa sesión orando y también recuerden como dijo el lunes el presidente estamos confinados hasta el 11 de mayo así que les invito hermanos que a través de este medio puedan seguir congregándose este sábado tenemos igles infantil el domingo nuestro culto que podamos seguir congregándonos que es muy importante entonces entonces le voy a dejar le voy a dejar la palabra al pastor si vamos a orar señor te damos gracias por este momento que hemos pasado juntos ayúdanos señora como decía David a amar tu palabra que es más dulce que la miel ella ilumina nuestro corazón ilumina nuestra alma es lámpara para nuestros pies y cuando dice el mismo también señor oh cuánto yo amo tu ley cada día es mi meditación señor que la amemos con todo el corazón en estos tiempos que nadie nos robe la palabra de Dios que nadie nos cambie tu palabra señor por argumentaciones humanas y por filosofías muertas sino que ella sea preservada en nuestro corazón siempre al estudiarla y cada uno de nosotros hoy más que nunca señor gracias por los participantes hermanos y hermanas en tus manos nos encomendamos señor en el nombre de Jesús amén 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 Dios les bendiga hermanos y que pasen una buena noche amén amén